¡Mamá! 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 ¡Mi cara está limpiendo! ¡Mamá! ¡Amá! ¡Mamá! ¡Felte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ataca! A Danilo, amor, ataca a Danilo ¡Adiveno, babu! ¡Mabuino! Atácame a mí, ¿verdad? Ya, porque no puedo ir a... ¡Hala a mí! ¡Hala a mí! Ataca a la Richie, la mona, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¡Mabuino! Defiende, dice Subite, subite ¡Babu! ¡Babu, babu!